Pero mirad esto, mirad, pero que bonito que es, ya tenemos aquí la tienda de gangas Bueno chicos, que tal, como estáis, bienvenidos a un vídeo de Lelumar Bueno, lo tenía que anunciar así, porque ya lo dijimos en este canal, que teníamos la tienda de gangas a la buta de la esquina Y ha sido la comidilla, el, 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 el jugosito de todo el mundo, queremos esta tienda de gangas ya Dígame, a usted le gusta chuparla Y morderla también Y la tenemos en el servidor beta La paleta La paleta, la paleta, la paleta Sí, la paleta Sé que muchos me habéis preguntado chicos, a cuando salen las actualizaciones, incluso el vídeo que hicimos anteriormente Siempre tened en cuenta que todo tiene un proceso en este juego beta, en este servidor de pruebas En que Lords Mobile no da una fecha, por así decirlo, hasta que el mantenimiento lo vemos anunciado en el servidor global Así que tened paciencia, de acuerdo, ya la tenemos aquí, eso significa que es real Así que vamos a verla todos juntos Os voy a hacer como siempre ese proceso con el Excel, con las chuletitas, con las matemáticas Para que intentéis coger alguna guía, por así decirlo, si tenéis alguna duda en los materiales Y sobre todo chicos, preparad las gemitas ¡Empecemos! Paleta, sí, sí, sí Muy bien chicos, pues empezamos el vídeo Y una de las primeras preguntas que voy a responder por enésima vez en cada uno de mis vídeos Y muchos de vosotros me preguntáis, ¿qué es Lords Online? Tenéis que saber que Lords Online no es ningún tipo de VPN No es ningún tipo de conexión extraña Es un juego completamente aparte Es una réplica de Lords Mobile Que se llama Lords Online ¿De acuerdo? Podéis encontrar el juego en Google Play Es prácticamente una copia de Lords Mobile Donde sencillamente hay dos, tres reinos funcionando activos Y donde IGG hace sus pruebas de Lords Mobile Antes, de acuerdo, de meterlas en el servidor global Por eso estamos viendo seguramente alguna tardanza Por así decirlo, en el vídeo de actualizaciones que hicimos hace un par de días Todavía no tenemos ese mantenimiento actualizado Anunciado, por así decirlo Así que seguramente estarán encontrando algún problema Arreglando bugs y demás Pero como veis lo podéis encontrar como Lords Online con este logo A veces aparecen las letras en inglés, a veces en chino Pero lo podéis encontrar en la Google Store Por si queréis O la Google Play por si queréis Entrar en él, ¿de acuerdo? Y trapichear o ver esas nuevas actualizaciones Como esta tienda de gangas que ya tenemos aquí Como venimos anunciando Tenemos las perlas, los cerebros, los corazones Y demás ítems Que iremos viendo poco a poco Así que el primer ítem es el que más me tenía preocupado Porque la verdad es que el logo Yo personalmente no lo había visto hasta ahora Pensaba que sería a lo mejor algún tipo de De cofre como el que teníamos de tejedora de luz De los héroes de 11k Donde podíamos conseguir medallas E iba a ser un poco fake Pero la verdad es que IGG nos sorprende Nada más y nada menos Con un cofre garantizado de melenas carmesíes Eso sí, no vamos a saber cuáles son las probabilidades De conseguir legendario Yo me huelo, ¿de acuerdo? Me huelo y siguiendo un poco Y vamos a nuestra chuletita Me huelo que va a ser más o menos Como el pack, por así decirlo De las ascuas Espero De las chispas, perdón, ¿no? De las ascuas De las chispas candentes, ¿de acuerdo? Donde las chispas candentes Tienen estas probabilidades de aquí Tenemos un 1% de legendario Un 1,2 de épico Un 2,3 de extraordinario Un 20 raro Y un 75,5 común Si es así Si es así Y donde las chispas Tienden a tener un drop bastante bueno Para caer en legendario Puede ser que este pack Sea bastante, bastante bueno Pero obviamente Obviamente estamos hablando De nada más y nada menos De que son 10.000 gemas 10k de gemazas Mucho cuidado, chicos Mucho cuidado Solamente va a ser para gente Que realmente quiera ir a por el set de campeón En serio Porque estamos hablando De un montón de gemas Ya sabemos La duración también Va a ser de 3 días Así que no es ese evento especial Que vimos en la sección de eventos Que creo que no está No sé si está por aquí Ah, exacto, ¿de acuerdo? Es decir, este evento de aquí Que es el evento misterioso Seguramente Y me espero algún evento del estilo Eh, potenciamos los aceleradores O alguna cosa así Pero ya sabemos Que no va a ser La tienda de gangas ¿De acuerdo? Así que Bueno Pues no está mal el cofre A lo mejor Para gente que tenga Muchas gemas Pues puede ser un buen momento Para probar suerte Pero por ahora, chicos No tenemos esos drops Muy bien Siguiente punto Esto lo hemos hablado Muchas veces en el canal Tenemos los pactos De buen apetito Y de Huey Hopps Y siempre, siempre, siempre Mi recomendación 100% A todos los free to play Que siempre me preguntáis Cómo subo Mis atributos de guerra Y ya sé que lo hemos repetido Muchas veces ¿De acuerdo? Pero intentad aprovechar La oportunidad Para conseguir estos pactos Si todavía no tenéis El monstruito en adulto ¿De acuerdo? Recordad que para llevar Un monstruito de estos A adulto Necesitamos 25 De los pactos Más uno Para contratarlo ¿De acuerdo? Así que es un total De 26 Pero cuál es la ventaja De conseguir estos monstruitos En adulto Pues muy sencillo, chicos Podemos subir Su primera y su segunda habilidad A nivel 8 En el caso de buen apetito Su primera habilidad Es ataque de infantería Y estamos hablando De atributos base ¿De acuerdo? No hace falta tener Nuestro líder desplegado Para que estos atributos Tomen efecto Así que estamos hablando De un 7% Hasta el nivel 8 Y la segunda habilidad No es que sea del todo muy buena Porque es ataque de ejército De coalición Es decir, cuando nosotros Mandamos un rally Y somos el líder De ese rally Tendremos un poco más De ataque de ejército Pero si somos jugadores Free to play Es raro O no es tan frecuente Que seamos los rally leads De cualquier coalición Que tengamos en nuestro gremio Así que esto ya va a depender De vosotros Pero yo sin duda Intentaría subir los dos En el caso de Huey Hop Tenemos algo Que a lo mejor Va a ser más productivo Como es el PS de ejército Porque ya sabéis Que tenemos ataque De infantería Pero el PS de ejército Nos va a afectar Usemos el tipo de tropa Que usemos Defendamos en mixto De absolutamente igual Y también vamos a poder llegar A ese 7% En el nivel 8 De esta habilidad Tenemos un poco también De defensa de artillería Aquí podemos subir Hasta el 16% Que bueno Un 16% de defensa No es tan relevante A lo mejor Como el PS Pero son buenos atributos Y es una gran manera De subir De acuerdo Atributos incluso Para los free to play Siempre es Uff Algo que siempre 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 Mucha gente desprecia La cantidad Desprecia muchísimo Estos pactos Y la verdad Es que Yo considero Que son muy Pero que muy Importantes Aquí tenemos Sin duda La creme De la creme Aquí tenemos Donde todo el mundo Tiene los ojos puestos Que son las perlas Los cerebros Y los corazones A la escarcha Especialmente los corazones Incluso como he dicho Para los free to play Es una gran oportunidad Para subir esa espada A la escarcha Esa arma principal Que también nos va En nuestro entorno mixto Entonces seguro Que muchos de vosotros Tendréis ya los ojos Aquí plantados Pero chicos Si tenéis algún tipo De duda O queréis algún tipo De 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 guía Por así decirlo Tened en cuenta Que las perlas De acuerdo Las perlas Tienen el drop Más bajo De los tres ítems Es un 3% Es el más bajo Del juego De acuerdo Creo que los cerebros Están en el 4 Creo que si no me equivoco En el 4 En el 5 Y los corazones Están en el 6 De acuerdo Es decir Siempre los corazones Van a ser Más fáciles De encontrar Que el resto De los tres Yo personalmente Me hacen falta Los cerebros Me hacen falta Las perlas Los corazones Ya no Pero chicos Creo que son Vaya Va a ser Sin duda Por lo que os vais A deshacer Y aquí si que no tengo Nada que decir A vuestro juicio Para aquello que tengáis Que hacer Pero Está muy Pero que muy jugoso La verdad que Esta vez Se ha portado Bastante bien Rollos de estrellas Los rollos de estrellas Aquí De acuerdo Lo único que os diría Es chicos Si lo que vais a subir Es el castillo base Yo personalmente No prestaría No usaría gemas aquí Yo no he sido Nunca muy fan De subir el castillo base Solamente tiene Velocidad de ejército Y creo que tiene Producción de recursos La verdad No es muy difícil De subir Vale En este caso Mi compañero Ricardo Que desde siempre Le mando Un saludo enorme Ricardo Que nos ha dejado Esta cuenta Para poder ver Las actualizaciones Yo no soy del todo Muy fan Vale A no ser que Os sobren las gemas Y tengáis muy claro Que no queréis Ninguna apariencia De castillo Pero para los jugadores Que ponéis un poquito De dinero Los rollos de estrella Van a ser casi casi El item mejor Mejor pagado aquí Para los pay to play Lo que más Valor os va a dar Por gemas gastadas Si lo comparamos Con el dinero Entonces Yo personalmente Voy a ir a por ellas Creo que Son muy buenas Para subir Cualquier tipo De Bueno Son lo que necesitamos Para subir Cualquier tipo De apariencia De castillo Pero como he dicho Tienen un gran valor Si lo comparamos Con los packs Es una de las maneras Más asequibles De conseguir Estos rollos de estrella Seguimos Cofres de ascuas Los cofres de ascuas Lo único que tenemos Que decir aquí Es que es una de las pocas Posibilidades Que tienen los free to play De conseguir Esas chispas Si queréis Hacer algún Item mítico Si queréis Ir a por vuestro Por ejemplo Vuestro billar O vuestro tambor Que son cosas Bastante fáciles De llevar a mítico Pero son bastante caras Yo creo que 3 cajas Por 4800 gemas Es bastante caro Pero como he dicho Es una de las pocas De los pocos momentos Que vais a poder conseguir Estos cofres Y los elixiris Yo los elixiris Últimamente he estado Recomendando a todo el mundo Que tenga las gemas Para poder conseguir Estos elixiris En que guardéis Esas gemas Y las utilicéis Como amuletos ¿De acuerdo? Creo que en el Magnata del reino Se consiguen Muchísimos De estos elixiris Y si utilizáis Los amuletos No solo vais a poder hacer Misiones del festival De gremios Vais a poder incluso A lo mejor conseguir Medias de observador O de dragón del caos Y vigiláis De que en algún momento Haya el evento Del infierno Correspondiente Pero además Vais a conseguir Alos, perlas O venenos Vais a conseguir Más pactos Entonces creo Bajo mi opinión A no ser que tengáis Algún tipo de urgencia Para subir a vuestros Monstruitos Que os reservéis Estas gemas de aquí Para el magnate Del reino Creo que con 100 amuletos Vais a poder conseguir Unos cuantos De estos elixiris Y os va a salir Mucho más a cuenta Entonces A partir de aquí chicos Nos vamos a nuestro CSV Nos vamos a por nuestro Chuletita Para nuestro Momento de matemáticas Así que solamente Curiosidades Para que lo tengáis en cuenta Cuando venga Esta tienda de gangas Vais a necesitar Un total de 600.000 gemas Para conseguirlo todo ¿Vale? 606.000 Esto es una curiosidad Ahí os lo dejo ¿De acuerdo? Entonces Repasando un poco rápido Porque ya hemos comentado Cada una de las cosas Una vez más Chicos Si tenéis estas 50.000 gemas Para ir a por Cada uno de estos Pactos De los monstruitos Estáis hablando De que vais a conseguir 24 de ellos Estaréis muy 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 cerca Os faltarán dos más Que seguramente Como he dicho Con algunos amuletos En el magnate del reino Ahora los podríais conseguir Y llevarlo A adulto Así que chicos Yo personalmente No me lo pensaría Si todavía no habéis invertido En estos En estos pactos Ya os digo Solamente Si lo tenéis En adulto Si queréis llevarlo a anciano Ya tenéis que saber Que es un recorrido Mucho más largo Pero también Si queréis hacerlo Anciano Vale mucho la pena Cada 5 de estos pactos Son 5 dólares Así que sin duda Del resto chicos Vamos a poder conseguir Ya os digo 3 de cada uno Perdón 18 de cada uno De los Ultra raros Que eso en total Son Un dorado Y dos azules Vale Un dorado Y dos azules Está muy bien Un dorado Por 50.000 gemas Así que si habéis gastado Ya vuestras gemas Shame on you Pero La verdad es que Eso sí que está Muy bien Lo mismo Solamente 45.000 gemas Para conseguir 90 rollos de estrella Estamos hablando De un valor De 20 dólares El pack de 20 dólares Lleva 90 de estos Rollos de estrella Más algunos cofres De joyas De monstitos Pero bueno Teniendo en cuenta El valor Creo que está Muy muy bien Es posiblemente La parte pay to play Más asequible De todas A lo mejor Sin tener en cuenta Que os toquen Muchas legendarias En estos cofres De aquí Y el resto Lo mismo chicos 86.000 gemas Por los cofres De chispas Ya has dicho Creo que es bastante caro Para 54 de estos cofres Pero si tenéis suerte Y os salen algunas legendarias Bueno No puede estar No puede estar Nada mal Y lo también Vuelvo a repasar El tema de los elixires Chicos Estas 73.000 gemas Creo que os va a salir Mucho mejor Que las guardéis Para el magnate del reino Obviamente no vais a conseguir 105 de ellos Pero se consiguen bastantes Con 100 amuletos A lo mejor podéis conseguir 10 de ellos Tranquilamente Incluso algunos viales De los pequeñitos Pero Yo me lo pensaría ¿De acuerdo? Ya os digo Si gastáis amuletos Se consiguen muchos De estos viales Así que aquí la tenéis Chicos La tienda de gangas La tenemos ya aquí No repito No me preguntéis Cuando salen las actualizaciones No tengo ni idea Y que no da Unas fechas ¿De acuerdo? Sencillamente Lo pone en la beta Lo prueba Se macera Si encuentran errores Lo arreglan Y en el momento Que veáis Un mantenimiento Programado Ese va a ser el momento En que salgan Todas las actualizaciones Así que chicos Preparad vuestras gemas Porque ya la tenemos aquí Muy 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 breve Y espero que el análisis Os haya servido Si tenéis alguna pregunta Me la dejáis en los comentarios Y con esto me despido Hasta el próximo vídeo Chao chicos 3, 2, 1 Jump ¡Suscríbete al canal!